a lo presidente ahora joder ya me estaba ardiendo el móvil en plan qué pasa que no va a que buenos días buenos días se nos escuchamos por aquí vamos a saludar primero aquí a la gente que está por aquí álex caloyo mike miller bueno bienvenidos a todos el primer episodio dani cómo estás tío se nota que aquí hay se nota se nota que aquí hay dos perfiles claro o sea tú eres el nivel streamer pro con habitación de stream y yo doy pena aquí tío ni tapar mi mujer me dice que no se vea esto sobre todo mejor la rejilla es mucho mejor que se vea la rejilla esa del otro lado complicada tengo una ventana no el tema esto es provisional voy a decir a la gente que que nos ve alguna vez nos vais a encontrar viajando nos vais a encontrar fuera entonces será un poco más así informal pero también es la gracia no yo creo de este programa de cómo lo hacemos y cómo charlamos así que nada con muchas ganas macho esto explica un poco tú también tu punto de vista como de cómo empieza esto no sé si no sé si ya hay demasiada suficiente gente esperamos un poco esto está un fallo ya dio cuenta cuenta tu punto de vista tío como nacemos como como empezamos a ver aquí lo importante esto es como los seguros hay contenido y continente lo importante es el contenido tío o sea respecto de tu cámara tu rejilla de tu tirador de 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 store está todo bien está todo bien porque lo importante la verdad es el contenido es lo que vamos a estar hablando aquí y al ser el primer episodio pues de de este proyecto claro que que sucede que la fórmula 1 está en está en boca de todos evidentemente y ahora vamos a comentarlo está está mejor que nunca en cuanto a seguimiento a nivel mundial hay cosas que se han dejado creo que en el camino pues se evoluciona hay cosas que a mí personalmente me gustan más que otras de lo que está sucediendo la fórmula 1 y la idea de este podcast que sí es un podcast o vídeo podcast depende si lo veis en audio también en vídeo en youtube o twitch pues la idea es nos hemos juntado dan y yo especialmente dan y tiene mucha experiencia en el mundo de la competición está muy metido su día a día es puro motor y pura competición yo he tenido muchos años de mi vida dedicados al motor también desde dentro del cockpit por diferentes categorías y también estoy pues en la parte de la comunicación por tanto digamos que estamos bastante dentro del mundo de las carreras y este podcast pues vamos a darle nuestro punto de vista sin fanatismos pero con datos como tú dices con datos con experiencia y con invitados el día que haya no sé si te parece bien esta introducción dani me gusta me gusta yo añadiré una puntilla a todo esto sea lo mejor lo mejor de todo es que esta idea nace un poco hablando con rodlan hace literal tres días o cuatro o máximo cinco días y le digo macho tenemos que hacer esto y ni corto ni perezoso me dice va cuando empezamos que yo pensaba hombre vamos a pensar un nombre tal de que vamos a hablar como queremos enfocarlo cuando vamos a hacer no no tal el sábado sábado directos y yo joder macho así que ha sido todo así de prisa y corriendo que yo soy soy una persona que por lo general me gusta pensar mucho las cosas pero me cuesta ejecutar y he visto que tú eres ejecutar cien por cien total aquí hay un equilibrio cojonudo también yo creo que es como una curiosidad y hay un podcast que no tiene nada que ver con el motor que es sobre golf que yo soy un mega fan que se llama golf sin etiquetas y yo un poco la idea al principio la pensé de ahí sabes que es un canal de golf que hablan un poco a lo bestia a veces rozando ciertos límites no se cortan para nada pero es súper interesante y a la gente le gusta escuchar también a veces encima son dos personas un ex profesional muy exitoso y uno que casi fue uno de los mejores jugadores también en España y no se cortan para nada y la gente le gusta sobre todo si alguien que no se corte que sepa un poco lo que está diciendo y creo que tú y yo pues bueno ahí podemos aportar mucho también de la coña del meme del inglés enseña mal y punto pues yo siempre he pensado la Fórmula 1 se ha enseñado mal y punto y creo que ahí hay cosas y podemos yo creo que bueno aportar nuestro grano de arena que al final mira estamos tú y yo aquí 30-45 minutos a veces una hora charlando sobre el gran premio anterior lo que sea al final es que no hace falta hablar más o sea pero con poco se puede decir mucho y se puede se puede yo creo aplicar de una forma muy didáctica a la gente y que al final en las carreras vemos muchas cosas en la televisión escuchamos muchas cosas pero a veces nos perdemos detalles y bueno a mí Twitter ya sabes que me encanta la gente que nos va a escuchar está aquí también te encanta México te encanta las clasificaciones que dan de pilotos en la Fórmula 1 te encanta bueno es que claro madre mía hay ciertas cosas de hecho estoy seguro que hay gente hay gente hoy en día que sigue la Fórmula 1 no digo en España creo que en todo el mundo hay gente que yo creo que ve una temporada de Drive to Survive y dice he visto la temporada 2022 de Fórmula 1 en Drive to Survive perfecto si yo tengo una amiga que de hecho no no me he visto todos los capítulos me estoy metiendo a tope en el tema de la Fórmula 1 me he visto todos los episodios todas las temporadas de Drive to Survive con lo cual estoy ya dentro de lo que es la Fórmula 1 o sea ya me lo conozco y yo que me vi 10 minutos del capítulo 1 temporada 1 y no he visto más no sé si es un error o no pero sí sí o sea ojo ojo y en España hemos tenido suerte que Fernando desde el año 2003 ¿no? está dando guerra y hemos visto pero hay muchos americanos y muchos bueno hay gente actualmente que llega a la Fórmula 1 en todo el mundo que no conoce otra cosa que Drive to Survive no es una movida o sea y eso que o sea tiene sus cosas muy buenas Drive to Survive no lo voy a negar o sea al final eso ha acercado el deporte a muchísima gente o sea hay infinitos seguidores la Fórmula 1 tenía un mega boom desde Drive to Survive y es gracias a eso lo que pasa es que bueno hay ciertas cosas que no hay por dónde cogerlas y entonces que la gente saque sus conclusiones de cómo esa Fórmula 1 por Drive to Survive pues bueno no ¿a ti te molesta? ¿te toca un poquito? no no pero hombre es que es que hay cosas muy buenas en Drive vemos cosas de fuera de los circuitos pues por ejemplo la última temporada empieza he visto el primer capítulo de la última temporada que hablan sobre Lawrence Stroll y sale el tío diciendo bueno barbaridades absolutas de no tal yo voy a hacer el mejor equipo de Fórmula 1 con con mis capacidades de negocio y con mi cartera que es verdad o sea y al final es su forma de hacer y eso es súper interesante de ver porque eso no te lo van a explicar en un fin de semana de Fórmula 1 pero luego que te pongan una carrera te pongan la radio durante la carrera te pongan la radio de la Free Practice 3 mal sintonizada luego una imagen de la Fórmula 2 desde lejos que sabes que el que lo ha visto sabe que no es la Fórmula 1 dices macho o sea como pasáis de un extremo al otro pero bueno eso es un poco el show Roldán es lo que hay nos toca nos toca convivir y para eso hacemos también este podcast por dar más detalles en estos 5 minutos iniciales la idea como ha adelantado Dani es hacer estos episodios relativamente cortos no queremos ser dos pesados hablando 3 horas la idea es ir un poquito al grano comentar al final somos dos amigos que evidentemente nos cuesta mucho el mundo del motor y la Fórmula 1 comentar nuestro punto de vista yo curro en Dazón llevo en la tele 8 años 9 años 9 años se dice pronto 9 años currando en la tele madre mía y actualmente recorriendo el mundo con Dazón y por tanto ese punto de vista pues yo creo que también yo creo que suma es una experiencia de vida que también suma a la hora de quizás de poner en contexto según que cosas con lo cual nada esa es un poquito la idea bienvenidos y y lo que nunca digo si os o sea es el momento de darle a seguir es el momento de seguir el canal y y pasarlo a los colegas pasar los colegas a los conocidos nunca lo hago en general esto de llamamiento pero es que es que episodio 1 nunca va a haber un episodio 1 tío nunca vamos a poder hacer más suscríbete al canal subscribe like coment tenemos que hacer un par de clases teóricas porque yo de esto soy un puto cero a la izquierda bueno mira sabes lo bueno hay una cosa buena Dani y es que podemos decir lo que nos dé la gana sabes lo que te digo o sea y a lo mejor esa es una gran virtud también o sea el estar un poco fuera de de la norma o del conocimiento o tal o sea también tiene sus cosas buenas así que bueno el curso o lo que te nazca o sea tú o sea cómo se tiene que decir el pedir que nos sigan o comentar si pues como te nazca lo comentas y listo no y al final es el contenido o sea a mí sí ya ves tú o sea yo no la intención yo creo que no es hacerse virales por hacerse virales o ya te digo que mi intención con este canal es el poder aportar mi grano de arena a que la gente pues sepa de más puntos de vista y de puntos de vista de alguien que creo que tiene experiencia como tú y como yo que mi experiencia y mi opinión no es una verdad absoluta jamás pero al menos diré las cosas como pienso desde yo que sé tú llevas nueve años de experiencia en la televisión pero con un bagaje detrás de competición tremendo sabrás comunicar seguramente mucho mejor que yo y yo llevaré todos los años que llevo de profesión y que al final también he estado muy cerca trabajando con equipos de Fórmula 1 y al final pues todo lo que he aprendido todo lo que he visto y lo que sigo viendo a día de hoy de contacto que tengo con diferentes personas dentro del mundo del motor de Fórmula 1 es que no me puedo cortar de nada o sea tengo quiero que empecemos fuerte Dani quiero que empecemos fuerte dale dale 20 segundos bueno hemos tenido Australia hemos tenido Australia hace 4 días y ahora tenemos Japón dentro de 4 días 20 segundos 20 segundos por parar a Russell por parar a Russell y que el hombre se sale se sale el hombre perfecto pero 20 segundos esto esto me parece algo me parece algo dantesco dantesco no no hay por donde cogerlo donde está el límite ahora o sea han puesto lo que me preocupa es el listón como lo han puesto ahora el problema es que somos todos de piel muy fina o sea es como una línea tan fina no quiero hacer comparaciones pero es como pues bueno con el tema del machismo feminismo racismo hay hay una una línea súper fina que es que no puedes cruzar entonces en el caso del motor o de las penalizaciones es el causante de esta penalización es el sorprendente accidente que tiene Russell que porque Russell se va 10 metros menos a la izquierda vuelve a pista y aquí no ha pasado nada y ni nos hablan de ello yo me había olvidado completamente del porque nos enseñan en algún en algún análisis el incidente que hubo en su día entre Alonso y Hamilton en Abu Dhabi que Alonso también levanta para para que Hamilton le adelante y le coja el DRS bueno y nos lo comparaban no es que Alonso siempre está jugando con ese límite de lo legal y lo ilegal no jodas o sea es que eso forma parte de la picardía de un piloto es que son cosas que tiene Alonso que no tienen los demás y ahora lo estás penalizando es que no me jodas o sea es justo es lo que les hace diferentes a los demás o sea yo veo lo de Alonso y pienso ¿cómo coño el tío ha tenido la capacidad de llegar a pensar así? o sea lo aplaudo pensando vaya puto genio tal cual y muchas veces que ha hecho cosas Verstappen rozando el límite de la legalidad Hamilton porque son tres tíos que son superiores al resto en que bueno van un paso por delante y entonces que penalices la consecuencia que es lo que ocurre ¿cuántas veces has echado tu lancla? ¿cuántas veces has parado un poquito de más en el vértice un poquito de más para que el otro acelere más tarde que tú? pues la última carrera que corrí concretamente la última vuelta que diste probablemente y porque nosotros no tenemos DRS ni tenemos este tipo de herramientas pero bueno yo competía con un coche que en recta no tenía la misma capacidad que el Porsche que llevaba detrás y él tenía mejor tracción entonces bueno no es que lo parara pero intentaba preparar yo mejor la salida para sorprenderle y tal te dan un golpecito no sé qué tal pero no pasa nada eso no es hacer un break test que mucha gente hablaba no tal es que ha conducido de forma errática tal y ya pero ¿dónde está el límite de lo errático y lo no errático? o sea es que ya te digo la penalización es 100% por la consecuencia Russell en ningún momento se sorprende no ves hacer ningún cambio de dirección a Russell de decir ¿qué está pasando tal? o sea él en su cabeza obviamente dice llega ahí y dice ¿qué ha pasado? ¿qué hace? está muy cercano y eso le despista tal luego pierde carga aerodinámica y se sale pero al final hace un error del mismo pero macho penalizar por bueno es que da igual es que no él en el corralito Russell cuando para te mete en el micro nada más parar vas al corralito vas a la zona donde están todos los medios de comunicación y él dice it's on me it's on me o sea es cosa mía dice ha sido cosa mía el crash en caliente y luego pasa y luego cambia ¿no? bueno luego es el equipo ¿no? entiendo que dice lo que pasa es que aquí lo que yo no sé Dani igual aquí ya es un poco conspiranoico el tema y lo lanzo y también lo lanzo a la gente que estáis escuchando esto y viéndonos que me gustaría saber vuestra opinión igual es too much hay dos cosas que quiero comentar una es Johnny Herbert estaba estaba de comisario allí no sé si ha podido influir y luego la otra claro Joe Russell se queda en mitad de la pista medio volcado tiene peligro y hay quien comenta que un poco para quitar el centro de atención de por qué no saca bandera roja preparan este cisco ¿no? lo dejo porque yo no lo sé no sé qué pensar sinceramente ¿qué opinas tú? ¿qué opináis? son todo son todo cosas extra que al final añaden a bueno a tener una decisión fácil para ellos como comisarios de decir no, aplico el reglamento el reglamento dice que A, B, C entonces ha pasado de A, B, C ha pasado A y B y un poco de C entonces ah, pues lo puedo penalizar porque el reglamento lo dice entonces es como borregos todos bueno, pues cojo el reglamento y penalizo pero lógica sentido común no se aplica en ningún momento o sea hay ciertos incidentes que tienes que mirarlos individualmente y aunque el reglamento diga que A, B y C es penalizable porque tal y cual no jodas macho o sea es que nos vas a dejar sin competir ¿sabes? al final o sea no nos vas a dar lo que la gente quiere ver que la gente quiere ver eso picardía que es lo que tiene Fernando hay una cosa que no, dale, dale perdón el hecho de sí, he leído la noticia de que bueno que claro que el incidente y tal como se queda el coche de Russell pues quizá era un momento de sacar bandera roja que estoy 100% de acuerdo porque es que se queda en medio y además abre la radio al momento y dice red flag, red flag, red flag o sea el director de carrera tiene instantáneo el red flag, red flag y tiene la capacidad de apretar un botón y red flag que sí para mí es muy fácil valorar eso de un director de carrera y decir que no tiene así de fácil ya sé que no es tan fácil pero es así es un hecho y la otra razón que decías bueno Johnny Herbert pues bueno sí, claro si al final tienes un un comisario piloto que sabemos que ha tenido sus enganches con Fernando en el pasado difícilmente va a barrer para casa ¿sabes? luego hay dos cosas que que esto yo no lo he dicho pero no lo has dicho estoy 100% seguro bueno no 100% seguro pero lo diré aquí estaba esperando a poder decirlo aquí en directo post penalización post todo vale yo creo que la versión de Russell cambia y Mercedes seguro que hace lobby máximo para que penalicen a Fernando por un tema o sea estamos en la cuarta carrera de la temporada estamos acaba de empezar el año pero pero son puntos estos son puntos del campeonato muy importantes Mercedes ahora mismo está al nivel de Aston Martin a veces un poco por delante a veces un poco por detrás se juegan mucho con Aston Martin al final cada equipo va a barrer para casa por cualquier lado va a morder como sea mira a Haas en Arabia Saudí con Magnussen y Hulkenberg haciendo jueguecitos Fernando Asunoda Asunoda y a otros 350 pilotos que van por detrás de Magnussen pues por eso que al final esos puntos de que te saquen de Fernando es oro vale esto es lo primero para Aston Martin esos puntos que le quitan a Fernando que es mi opinión y me jugaría un brazo a que tengo razón que te pongan a Fernando noveno quedó noveno con la penalización noveno y décimo fueron octavo al final pierdes puntos tal de Fernando del campeonato de equipos y tal eso es eso que quizá a final de año puede que sea una posición de equipos y quizá son 10 millones de euros para el equipo a Lawrence Stroll esos 10 millones le dan bastante más igual comparado con el hecho de la estadística de Lance delante de Fernando ah puede ser sí puede ser igual te digo que Lance tú le conoces a Lance o no sí claro y tengo muy buena relación con él y jamás voy a hablar de esto a mí me cae bien el chico me cae bien bueno sé que es complicado sobre todo con prensa yo veo sus entrevistas y no dice mucho dice muy poco sí poco poco pero sí con independencia de eso sabes o sea sí sí pero que al final y tengo muy buena relación con Nuno Pinto que es su coach es quien la acompaña yo también y esto tampoco lo hablaré con ellos y tampoco a lo mejor Nuno lo escucha y me dirá cabrón esto no es verdad o me dirá lo que quieras pero al final él está en una posición en su equipo en el equipo de su padre en el que tiene al lado un pilotazo como Fernando que es su referencia cada día que esté por delante de Fernando es un jodido éxito no nos engañemos porque es que es así o sea es que Fernando es Fernando es quien es está lo valorado que está como debe ser entonces cada opción que tienes de estar delante de Fernando ahí queda a final de año cuando salga la estadística de carreras Alonso vs. Stroll 16 a 8 o me lo invento ahí estará la de Australia en la que Lance estará por delante nadie se acordará de esa movida dentro de 3 meses no se acuerda nadie hay una cosa que a mí me sorprende mucho Dani me sorprende de verdad y me parece que es algo admirable y que no todo el mundo tiene en consideración igual es cosa mía y no es tanto como creo pero fíjate llega Fernando hace una carrera descomunal o sea buenísima se engancha a Checo Pérez saca 4 o 5 vueltas pegadas a Checo al DRS a 0,9 justo antes del detector aquí conservando las ruedas con neumático medio o sea una carrera brutal y luego pasa lo que pasa le quitan le quitan esa carrera le meten octavo pierde puntos etcétera etcétera y luego como se comporta él porque yo me pongo en su situación un tío que lleva 27 años no me he pasado 22 en Fórmula 1 iba a decir 27.000 le lleva 22 años en Fórmula 1 ha hecho todo ha jubilado Michael Schumacher es un tío que ha demostrado lo demuestra cada día que está un paso por delante en muchísimas cosas y sin embargo luego llega él le hacen le hacen esta y solamente pone un tweet y un Instagram medio positivo apoyando al equipo pero no saca la patita que yo digo joder soy yo y he hecho fuego o sea me sale fuego por las orejas ¿sabes? y él que te da la sensación a veces de que no se corta no se que tal y cual y al final el tío claro sí que sé cuando habla sentencia o sea Fernando cuando habla ese tweet y ese Instagram es buenísimo pero yo me esperaba ¿no? o sea a cualquier otro piloto tío le hacen esa jugarreta la patita ahí no? poco ¿no? o sea no tenéis lo que sea tal ¿no? yo también pero entiendo que él en ese momento ya sabe que el equipo aunque lo anunció más tarde no va a protestar la decisión con lo cual bueno yo creo que ya es en frío ¿sabes? ese Instagram ese tweet entonces no le aporta demasiado yo creo meter la patita que tiene el coco sí y ya te digo que este tiene más que todos sí pero que tú metes la patita cuando te dicen no sé qué de México y no es que sea en frío yo la meteré siempre claro y yo y yo también o sea yo ahora menos ahora me caliento mucho menos que antes pero porque he aprendido y no me va mucho que me pongan me den cera tanta cera por eso me aguanto más pero joder tiene su cosa ¿no? o sea cualquier otro piloto tío cualquier otra persona o muchas otras hubieran puesto vamos un tweet incendiario sí pero sí pero Fernando es bueno yo creo que en su historia hemos visto que es así cuesta que meta la patita de algo o sea pocas veces lo hace cuando lo hace lo hace a lo bestia lo hace bien pero pero sí yo creo que pasa más ¿no? ¿sabes? es alguien más campechano que dice yo conducir que al final él mira su fin de semana de Australia de hecho es un fin de semana bastante a mí me sorprendió mucho porque la carrera es espectacular pero su sábado es mediocre y nunca y hasta lo acepta él y y él yo recuerdo muy pocos fines de semana donde haya una cual y así mediocre por su parte que él mismo dijo no he hecho un buen trabajo espero hacerlo mañana tal que hace el error que se sale y me sorprendió o sea digo pocas veces veo a Alonso fallar así ¿sabes? y pero el tío tiene una confianza y una capacidad que lo hace único de que hasta le ves diciendo el pequeño reel que pone Aston Martin de hoy no he hecho un buen trabajo mañana seguro que lo haré mejor lo dice con una confianza además y dice es que mañana y efectivamente es que es que su carrera es para enmarcar y lo de la última vuelta con Russell para mí es no sé yo creo no le tenemos que dar más vueltas tampoco otra cosa que no hemos comentado que para mí quizá es un atenuante a la hora de penalizar es él en la radio cuando ocurre el accidente empieza bueno dice el acelerador está duro no me va no me va el acelerador me va mal no sé qué nunca lo sabremos nunca lo sabremos porque esto vamos es que ni en confianza se lo preguntas yo creo que no te lo dirá pero claro yo desde fuera pienso supongo que habrán visto que eso no es verdad porque si no si creen que hay un problema en el acelerador ni idea ya lo utilizan ¿sabes? pero claro si si ellos han estimado que eso ha sido una forma de Fernando ha visto que el otro se ha pegado un tortazo y ha dicho ahí que quizás me he pasado no sé o he exagerado la forma en la que he acelerado y tal y he creado el accidente él mismo piensa eso y hace eso del acelerador y luego no es verdad o los comisarios estiman que no es verdad pues dicen macho te vamos a penalizar entonces es un tema que a Hamilton le metieron 10 en Silverstone entró tarde en Cops se llevó puesto al otro y le metieron 10 sí pero bueno es que ahí ya bueno claro que ahí hay otro tema Roldán Silverstone no sé Silverstone Silverstone ese día sí pero los hizo durante la carrera ¿no? pero claro quiero decir que esto también los comisarios también hacen tengo la sensación que a veces hacen pues bueno voy a mirar la clasificación porque a veces puede que metas 30 segundos a alguien y en la clasificación no pierda nada ¿sabes? pero es mérito de él si al final tío o sea es que es de coña ¿no? es que fíjate que me gusta y defiendo y además desde casa se ve todo muy fácil se ve todo muy fácil el trabajo del piloto el trabajo de comentarista el trabajo de de jefe de director de carrera se ve todo muy fácil y yo por eso suelo ser un poco comedido y tal pero lo que no entiendo es esa discrecionalidad a la hora de penalizar o sea tienes una acción que cualquiera que se haya subido a un coche de carreras y haya hecho 4 o 5 carreras en su vida aunque sea de carta de alquiler sabe que parar un poquito en el vértice en un momento dado sin ser un guarro parar un poquito pues es es el abecedario es decir o sea para un poco acelera un poco antes y ya está y no o sea es un poco ese jueguito evitas el lazo o sea paras un poquito joder eso es más viejo que el polvo las consecuencias son malas porque justamente tenemos una curva que es la curva 6 y que a veces es más rápida tenemos poca escapatoria tenemos puzolanas o sea se juntan unos elementos muy particulares que hacen que Russell tenga un accidente aparte que es un error de piloto o sea yo creo que es un error de piloto provocado seguramente por las circunstancias pero es un error de piloto y así lo reconoce él ok y luego pones una penalización que es muy a discreción o sea tienes en cuenta demasiado o sea tú por ejemplo vas a 200 y te hace una foto al radar a 200 y hay unos límites o sea unas gráficas que te dicen oye 200 son 6 puntos ok 200 pavos no es que no vas a 200 y aquí a 120 como tienes un Ferrari y encima hoy es jueves pues te meto 4000 euros y dices no me no o sea me he satosado por un rojo son 200 pavos 200 pavos o el lunes el martes el jueves a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana ahí no ahí son ok venga lo penalizo venga lo penalizo porque yo que sé porque sea y entonces te meto 20 como si te meto 10 no influye pues vamos a meterte 20 me parece un poco ese es el problema y al final los reglamentos yo creo que son muy estáticos y hay poco hay poco sentido común se aplica poco ¿tú te has visto el reglamento? ¿te lo has visto el reglamento de F1? no he leído o sea el reglamento entero sí yo me lo he estudiado un poco como he estudiado la tele no 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 claro claro es que por eso lo saco era yo me lo he estudiado porque digo joder yo del tema de piloto tal no sé qué pues me sale más fácil porque es la experiencia que tengo pero hay ciertas cosas que tengo que estudiar tengo que aprender entonces cogí el reglamento Fórmula 1 y me lo he leído 10 o 12 veces para ver si se me queda algo y tal es infumable Dani es infumable está en inglés del siglo XII gran parte del de esto y entonces hay claro es un reglamento así de tocho que luego pueden hacer lo que quieran es como el Michael please no safety car al final Michael dice tú te desdoblas tú no porque aquí el que manda es el director de carrera porque al final o sea tienes un reglamento que es así que es como la Biblia con el Antiguo y Nuevo Testamento pero luego permite cualquier cosa prácticamente como lo de Australia ¿no? es otra cosa que yo no entiendo yo haría un reglamento o Estados Unidos let them race un poquito vamos a disfrutar de la vida y el que manda es el director de carrera y punto sí, sí que al final es la forma más fácil yo te digo yo he corrido mucho en Estados Unidos en el IMSA y es todo tan sencillo y es que estos similes hasta los ves en en el tema de los contratos por ejemplo yo al final he estado contratado por una marca que es Mercedes y ahora es Corvette y mi contrato con Mercedes tenía 45 páginas el de Corvette tiene 4 y dice lo mismo lo que pasa que bueno ¿sabes? al final es un tema de hacer las cosas más sencillas y sí habrá zonas grises de decir bueno es que no queda muy claro esto pero al final oye sentido común ¿sabes? situaciones pero bueno oye y tú dime a ver qué opinas que es algo que quería comentarte del fin de semana de Australia que a mí me me sorprendió pero he visto y comenté algo en Twitter pero vi vi alguna diversidad de opinión vi mucha gente de mi lado pero pero vi alguno que opinaba muy diferente a mí del tema de Albon y Sargent o sea de Sargent a ver expliquémoslo para la gente que no lo sabe bueno entiendo que los que nos escuchan lo ven pero Albon tiene un accidente en la FP1 destroza el coche ¿no? se queda sin coche y FP2 no rueda no arreglan el coche el coche no llega para la carrera el equipo decide bajar a Sargent de su coche y meter a Albon para la FP3 quali carrera explicando que ven una mejor opción de conseguir puntos o de conseguir un mejor resultado con Albon lo cual me parece que tiene sentido lo que dicen y todos estaremos de acuerdo pero yo nunca había visto esto ¿quieres que te dé mi opinión? sí, sí vale por concretar el carro le dan el chasis el chasis lo desmontan del coche de Sargent y el cockpit el monocasco de carbono se lo meten en el coche de Albon y efectivamente le dejan fuera a Logan Sargent y mira yo creo que es una decisión que toma un técnico que toma un ingeniero eso es evidente es una decisión que no puede tomar alguien con perspectiva yo creo porque mira se puede entender que tienes más probabilidades de éxito con Albon que con Logan Sargent no hay que ser no hay que ser no hay que ser Aladín no hay que ser el genio no hay que ser un mago ves la estadística y dices la probabilidad es 90-10 de que consiga mejor resultados Albon que Sargent vale hasta ahí bien pero primero estás estás premiando a quien a quien ha tenido un accidente estás penalizando a quien no ha hecho nada mal hasta ese momento en ese gran premio eso por un lado y luego ¿qué sucede? tío que un piloto y a lo mejor tú ahí puedes dar tu opinión lógicamente yo creo que un piloto también la diferencia entre el bueno y el malo son pequeñas décimas es un día te encuentras mejor otro día te encuentras peor este circuito te gusta más te gusta menos digamos que no somos máquinas necesitas un entorno adecuado para conseguir un resultado adecuado cuando tú estás no estás cómodo con el equipo con el coche con la Fórmula 1 tu compañero te está dando para el pelo casi siempre no es una situación fácil yo creo que Sargent no está en su mejor momento como piloto no está conseguiendo todos los mejores resultados que su talento le puede llevar a conseguirles y cuando tú a ese piloto que está un poco así sufriendo le bajas tío le haces esa degradación como como miembro del equipo una degradación tal que mira tú chaval te bajas porque quiero que corra al otro para que puntúe luego encima queda un décimo no puntúa me parece tío que estás estás pegando un bofetón a un chaval que hasta ese momento no lo ha hecho mal que no se merece que le bajen del coche en ese gran premio que además no le ayuda a él como piloto para el resto de la temporada ni como equipo ni como equipo porque si Sargent tenía alguna posibilidad de hacerlo bien ahora tiene un poquito menos porque yo creo que ya la motivación y todo ha bajado tío es que es eso al final si en la cuarta carrera del año ya estás con el gatillo preparado para apretarlo en una situación así con tu segundo piloto ya ves para qué lo firmas para qué Sargent era el único piloto de toda la parrilla que estaba en duda para el 2024 y al final sí segundo año para Sargent segunda oportunidad joder cuarta carrera haces esto es que olvídate olvídate de su olvídate de Sargent no olvídate de él el resto de la temporada bueno no el resto de la temporada o sea ojalá el chaval sepa luchar y mentalmente superar este bache pero es un bache durísimo o sea y además para que es que además Albon no te asegura nada porque bueno es que tuvo o sea accidente de Russell Hamilton retirado Verstappen fuera tres tiros fuera y ni aún así puntúa ni aún así puntúa o sea tres tiros fuera no es ni once su posición real entonces joder en vez de dar el fin de semana a Sargent él solo tranquilo sin comparar además es que es un fin de semana perfecto para él porque no tiene Albon que se ha cargado el coche y no tiene la comparación Sargent llega el domingo hace el 15 y puedes pensar no es que el Williams en Melbourne Sargent está mejorando pero el Williams no ¿sabes? y el chaval llega a Japón con confianza el otro no ha hecho un fin de semana se ha cargado el coche y quizá empiezas a estar igualados y quizá no es real esa posición porque Albon no puede sacar el máximo partido del Williams pero al menos si haces eso haces trabajar a todo el equipo en mejorar el coche en seguir yendo hacia adelante con tus dos pilotos pero ahora bueno o sea olvídate ahora Sargent dice ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo aquí? en esta reunión con los ingenieros a las 8 de la tarde para decir cómo hay que poner el coche a punto pero si no me hacen si me bajan cuando yo no rompo el coche ¿qué van a elegir? el muelle en la barra delantera ¿por qué lo digo yo? o sea ni puto caso si no me hacen caso cuando en la mayor no me van a hacer caso en la menor me parece muy y para mí es triste puedo como repito puedo entender la decisión basada como tú dices un ingeniero puros números no tal es que los números dicen que tal es una decisión estoy totalmente de acuerdo contigo esto no la ha tomado la decisión un CEO un líder de equipo lo ha tomado han tomado los números es como cuando los ingenieros seguro que a ti te ha pasado que te decían cuando corrías en Fórmula 3 o en GP2 a mí en Fórmula 3 yo me acuerdo de estar mirando el sistema de downforce que dice que si ponemos si quitamos un grado de ala y ponemos la suspensión más dura delante ganamos 5 puntos aerodinámicos y esto es es lo más eficiente para Valencia y llegas a Valencia estrues al coche y dices joder macho pero si se va de culo necesito 3 grados más de ala atrás por lo menos no no pero es que eso no es óptimo claro los números dicen que no pero coño subete tú culano subete tú y lo haces y de repente me subes con 3 grados de ala y bajo 3 décimas coño como puede ser pero si no es óptimo ¿sabes? los números dicen que no es óptimo bueno oye la vida perfecta no existe ¿sabes? al final la confianza del piloto y como tú te sientes es muchísimo más importante y esto no lo han tenido en cuenta en ningún momento no lo han pensado lo suficiente porque tomar una decisión así me parece pero bueno ¡um! en toda la cara peón un décimo muy bien chapo a ese técnico yo creo que hay que dar un trofeo al que tomó la decisión hay que bueno hizo muy no no consiguió el resultado por ningún lado porque dices mira quedo mal con el chaval monta aquí un pollo o sea es un ambiente feo pero bueno hacemos octavo venga vale tenía razón y además que Albon hostia la presión de hacer un fin de semana así en el que te ha dado el coche tu compañero todo el mundo hablando bueno es una presión bastante grande y y Albon es un piloto que bueno bajo presión no sé lo que se ha visto en el pasado de él cuando estaba al lado de Verstapp en tal situaciones de máxima presión ojo quizá no es ese pedazo de Albon que todos vemos cuando es un líder en el Williams ¿sabes? que es un pilotazo entonces tampoco seguí mucho su carrera ¿sabes? pero al final vi un resultado final y pensé mira jaja ah era su cumple dice por aquí Javi Quilón ¿era su cumple? ¿el de Sargent o qué? no el de Albon ah el de Albon no jodas no jodas que va a ser el cumple de Sargent y encima lo vamos a bajar yo cené a la Odele el sábado ¿el viernes? cené a la Odele el viernes el viernes cené a la Odele en un restaurante joder Roldán eso ya sería gordísimo cumple de Sargent cumple de Sargent y oye felicidades chaval que mañana bueno horroroso era el de Albon era el de Albon sí, sí, sí bueno a regalito oye quiero que comentemos algo porque yo quiero saber tu opinión el Red Bull está para ganar o está para hacer quinto tío porque tú ves a Checo tú ves a Checo y está cuarto quinto y tú ves a Verstappen y está para ganar sí, ok Verstappen es muy bueno está claro el coche se adapta muy bien a Verstappen y Verstappen al coche fantástico pero objetivamente o en tu opinión sacando de la ecuación solamente a ese coche Red Bull ¿ese coche está para ganar o está para hacer pódiums? ese coche está para ganar el problema es que hay dos cosas la primera ¿qué coche está para ganar? está claro que el coche de Verstappen está para ganar el de Pérez no lo sé no lo sé y no tampoco estoy queriendo decir que hay diferencias enormes entre los dos coches pero alguna alguna seguro que hay nunca hay dos coches iguales Roldán y tú lo sabes esto nunca hay dos coches iguales está clarísimo que Max es el absoluto líder en Red Bull pero si tienen que hilar fino y buscar mejorar pequeñas cosas que pues que quizá notan que Ferrari está muy cerca o que McLaren también está cerca y tienen que hilar fino en un coche serán de más 100% obvio luego tú cuando eres Pérez que estás ahí tal que si cuarto, quinto que si ahora este fin de semana hago segundo pero que constantemente Verstappen primero 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 tú estás ahí peleando al final entras en un círculo que de desconfianza que no es fácil seguro que no es fácil el año pasado empezó muy bien Pérez el año pero luego se fue desinflando 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 y es una situación en la que a mí sinceramente a mí no me gustaría estar tampoco y yo alguna vez he hablado de Pérez del rendimiento de Pérez en Twitter ya lo sabes de ahí el guiño a los mexicanos de antes pero yo no tengo nada en contra ni que criticar de Pérez y no soy hater de Pérez para nada en absoluto o sea me parece que es un piloto es un pilotazo o sea es un piloto que lleva infinitos años en Fórmula 1 y si está ahí es porque se ha ganado su sitio también y se ha ganado su sitio en Red Bull y ha sido escudero de Max y ahí está pero pero yo veo difícil que Pérez gane una carrera así a Max no le pasa nada a día de hoy entonces ahí también hay un tema y es que bueno que vamos a decir de Verstappen o sea que te voy a contar pero tú ya lo sabes y lo sabe todo el mundo yo soy yo no es que sea fan de Verstappen pero es que pues halagó sus capacidades su talento y su habilidad y es que tiene una superioridad sobre el resto y ya no solo la que demuestra en pista sino es que la que tiene él mentalmente porque ya sabes que competimos en el mismo equipo de simulador y a ver partamos de la base que el chaval encima tenía el simulador montado en el hotel en Melbourne no sé si lo sabes tú esto tengo una foto de su simulador o sea tiene o sea no sé si el primer semana de Fórmula 1 era secundario para Max en Melbourne no es como que quizá lo es te lo juro o sea y el próximo episodio si hace falta vamos a vamos a aparecer con datos gráficos si la gente no nos cree pero lo tengo en la conversación de Discord o sea que yo creo que le escribí le dije tal Max que ha pasado no sé en la FP3 o así que no hizo primero y le metí la puntilla y en plan oye que no has hecho primero tal no sé qué vas a pillar en la cual y no sé que me dijo déjame que estoy ocupado con el simulador tal y el tío tenía la mesa de la habitación de hotel el direct drive ahí montado el volante los pedales ahí en el suelo la pantalla curva y estaba preparado para hacer un sting de las 12 horas de Sebring con el equipo estaba preparado o sea claro un tío que está a la una de la mañana pendiente de la carrera de 12 horas de Sebring del Team Redline oye chavales que estoy ready si alguien necesita que haga un sting no sé qué sabes que al día siguiente tienes el gran premio en Melbourne o sea yo lo leía y pensaba madre mía este tío y cuando le preguntamos por la quali porque joder en quali parecía que estaba todo ahí 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 tal no sé qué tal llega la Q3 pum tres décimas que ha pasado tal que has encontrado en la Q3 sabes que desde fuera pues puede parecer hostia Red Bull tal tenía más en la Q3 pero bueno lo que tú dices Pérez no no estaba ahí que ha pasado tal y el otro contesta no que los otros son los otros son burros que no saben juntarlo porque se levantó viento y tal y que luego si lo analizas es un poco verdad o sea yo creo que Sainz por ejemplo venía en pole si ves algo en el sector de la 9-10 las cubas rápidas que pierde un poco ahí no sé si es que se va un poco largo no sé pero pierde hubiera estado más cerca o quizá lo hubiera peleado la pole lo tenía Max decía eso dice nada a los otros pero en Jeda igual en Jeda igual Leclerc le mete tres décimas a Leclerc pero es que Leclerc no igual o sea no hace los tres sectores si no hubiera hecho la pole igual pues por eso el tío tiene una confianza y una superioridad en su caída o sea yo no entiendo me encantaría ser un día Max Verstappen para saber realmente qué piensa de los demás pilotos en la Fórmula 1 debe pensar que son burros pero literal o sea y esa confianza que tiene y él se lo debe creer así y eso es lo que le hace salir con ese desparpajo y ganar así fácil es que sale y hace un long run en carrera ¿sabes? tal 32,5 32,5 32,5 32,6 pam es que es de locos y el tío claro lleva todo el año la pretemporada pues pensando su planteamiento del fin de semana de Fórmula 1 ¿dónde voy a poder montar el simulador? para jugar al simulador durante el fin de semana las carreras europeas me lo llevo en el jet y lo pongo en el motorhome perfecto puedo montar un simulador cojonudo y las que no pues bueno me monto el direct drive de Fanatec no sé qué unos pedales los primeros pedales que vea y venga a competir es que es increíble ¿sabes? o sea el tío es todo competición y venga y venga y venga y retos porque ahí porque ahí en sim racing pues bueno ahí tiene rivales ¿sabes? y en Fórmula 1 a día de hoy pues quizá con el coche que tiene pues quizá no claro quizá no tiene ese picorcito de decir ostras es que es que esto es un reto para mí ¿sabes? o sea no jodas tío yo estaría temblando el sábado por la noche a las 12 de la noche yo estaría temblando en Melbourne si de repente soy Max Verstappen y al día siguiente salgo primero en Melbourne claro joder la Fórmula 1 tío ¿sabes? que es pues para él parece que es como un pasatiempo y es increíble y quizá esa forma de hacer para él es lo que le hace ser tan bueno se sabe lo que se sabe lo que pasó ¿no? o sea Red Bull ha hablado de lo que pasó en el coche ¿o no? de Max hasta donde creo que la versión oficial es que se quedó pegada a la pastilla de freno o algo que pasó con la pastilla de freno trasera derecha y entonces como que se sobrecalentó y petó joder macho a ver si a ver si este podcast va a tener que ser también Inside Info y vamos a tener que aquí bueno cuéntalo voy a tener que ir con cuidado tío porque tú eres periodista ahora ¿sabes? claro quizá no lo puedo decir mira yo te voy a contar una cosa sí puede ser pero mira yo hay una cosa tío que mi trabajo no es dar exclusivas mi trabajo no es contar lo que me cuentan de pasillo de paddock si lo puedo contar lo cuento y si no no lo cuento quiero decir con esto que yo callo mucho más de lo que sí porque no porque mi trabajo es hacer bien mi trabajo y hacer buenas preguntas a los artistas al Frederic Basel al otro a Fernando etcétera pero no es contar si no sé qué no sé cuál o sea que lo puedes contar y no así que tiene que ver con eso al final se quedó la pastilla enganchada pero la razón no es simplemente o sea una pastilla no se engancha porque sí al final pues había una razón detrás pero hoy voy a dejar a nuestros seguidores un poco con las ganas no se puede dar no se puede dar de comer todo no se puede dar todo el plato hoy Roldán este es el episodio 1 o sea hay que empezar fuerte Dani ya lo sé tío pero no me podéis estirar de la lengua tan fuerte el primer día luego te lo diré a ti en privado para que lo sepas vale eso es curioso es la tontería es simplemente un dato pero no vaya a ser que mañana salga típica exclusiva de ah tal Red Bull pasó esto porque pero bueno pues oye joder macho llevamos tiempo no está mal me va a pasar rápido llevamos 50 minutos ya yo ahora que hablabas de Red Bull a ver tampoco me explayaría mucho más al final a ver la intención de estos podcast es también ser breves ¿no? ver todo lo breves que podamos lo breves y bueno dos veces estoy de acuerdo y creo que a mí una cosa que me quedaba por comentar que creo que es curiosa pues es un poco sobre Red Bull del futuro se habla mucho de ahora se habla de Carlos en Red Bull se habla de qué pasará con Ricciardo con su noda Ricciardo Ricciardo no está para Red Bull tío no 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 para Red Bull pues bueno no Ricciardo no está ni para ni para Alfa no ¿cómo se llama ahora? Visa Cash App ¿cómo se llama este equipo oficialmente? Bizum pues Ricciardo ya no está ni para Bizums ¿sabes? o sea lo de Ricciardo es o sea Ricciardo ya puede rezar fuerte las próximas dos o tres semanas ¿por qué Yuki Yuki le está metiendo un rap a Volvo tío? bueno pero ya no solo eso o sea es que es que el problema es que hasta Yuki no hace suficiente según según Helmut Marko ¿sabes? es que lo de Helmut Marko es tremendo que a mí me parece o sea es un personaje que yo he odiado con todas mis fuerzas cuando cuando era piloto Red Bull Junior de pequeño pero cada vez me hace más gracia ¿sabes? o sea desde fuera no desearía estar en la piel de ningún piloto Red Bull que no sea Max Verstappen pero pero es curioso ¿sabes? o sea este pavo se le puede ir la castaña fácil y aquí pegar gatillazo después de Japón tal oye Ricardo fuera Lawson tiene 140 años y ya cuanto más mayor más te da igual lo que dices pues se lo pudiera peor yo a mí no me parece ninguna barbaridad que Sainz pudiera acabar ahí en Red Bull solo me sorprendería porque he oído muchos rumores creo que todo el mundo los ha oído sobre Sainz y Audi en 2026 pero pero bueno si necesita alguien para hacer hueco un año ya te digo yo soy Sainz y lo cojo 100% correr un año ahí en Red Bull no tengo nada que perder si tengo asegurado el 2026 en otro lado pero lo de lo del lo del equipo Bizum bueno ya ni te cuento o sea Riquiardo o sea es que es que además su noda sí exacto Marco dijo no muy bien su noda me ha sorprendido pero pero no ha hecho suficiente coño no jodas o sea si yo soy Riquiardo que me están metiendo por todos lados y resulta que el chaval no está haciendo suficiente o sea no sé los milagros alurdes bueno pues en el episodio número 2 que vamos a tener post Japón vamos a contar qué va a pasar con Red Bull si es que hay alguna novedad más luego lo del freno no te va a quedar más narices y contarlo dónde está el tema si le hicieron le sabotearon le sabotearon desde dentro para que no sacara tanta ventaja para que viviera un poco de pelea para que Netflix siga vendiendo documentales o series va a haber que contarlo lo que pasó lo que pasó la verdad detrás del freno de Max Verstappen ya le saboteó el auto el Team Mexa Roldán le sabotearon me encanta pues nada oye primer episodio macho completado esto es una charla maravillosa nos hemos pegado un buen rato aquí charlando joder y sin preparar nada macho si es que salen cosas salen cosas además bueno sobre todo yo haría hincapié en bueno que ahora mismo no tendremos mucho seguimiento es muy nueva la cuenta pero escribidnos sobre todo en Twitter esta charla va a estar en YouTube en Spotify en iVox el email hay un email de contacto enviadnos no sé a quién os gustaría ver en algún episodio de invitados si tenéis preguntas para nosotros cosas que queráis que comentamos al final es eso o sea si no si no hablamos de lo que queréis que queréis escuchar pues tampoco tendrá mucho éxito así que nada poco más que decir hoy cierra tú que tú eres el bueno en esto pues nada que ha sido un placer que como ha dicho el bueno de Dani yo además te voy a decir como recién empezamos que la gente lo comparta o sea que se lo pase a sus colegas a sus chats de grupo no sinceramente porque yo creo que es un podcast que vamos a aportar valor vamos a aportar información datos opiniones y que creo que va a aportar valor a todos esos aficionados de la Fórmula 1 y del mundo del motor van a aprender y les va a nutrir este podcast de eso no me cabe ninguna duda así que nada que un placer esto efectivamente estará en diferentes en YouTube iVoox etcétera como has comentado y que nos vemos en Japón querido Dani que este fin de tienes carrera o algo o no no tío este fin de este fin de me salvo la que viene tengo carrera en Urburing Nords Life y como el horario es bueno claro hay con Japón que hay nueve horas de diferencia ocho nueve horas yo ya voy partido a partido tío no sé no sé los horarios que hay o sea yo ya llego y estoy allí y pongo el reloj y digo pues son las ocho ¿sabes? os seguiré os seguiré os escucharé y a ver si salen cosas picantes así podemos comentar todo lo polémico el martes miércoles lunes cuando sea hecho venga Dani un abrazo fuerte tío un abrazo tío que vaya muy bien nos vemos adiós chao chao chao